Entonces, de repente la opción es Issue, I-S-S-U-U. I-S-U te permite poner catálogos de tus productos en línea. Yo he puesto ahorita un manual antiguo para hacer para la clase, pero vamos ahora a poner la próxima semana todos nuestros brochures. Y lo que hace Issue en realidad es convierte tu catálogo en una suerte de librito. Entonces, tú lo vas viendo y lo vas abriendo. Se va abriendo, se va abriendo. Y es una manera más simpática de ver algo. En realidad. Y van a saber en el enlace. Por ejemplo, acá de repente hay algunos manuales de otras empresas, por ejemplo. Y se va cargando. Hay un montón de cosas. Toda la gente lo que publica. Es gratis. ¿Cómo lo podemos bajarlo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos bajarlo? Hay una opción ahí para que lo puedan descargar. Pero digamos que el tema de Issue es básicamente para gente que no quiere que le mandes tus 5 o 6 megas de tu catálogo. Te manda simplemente el enlace. ¿Y en qué formato es que es un libro? En formato PDF. PDF. En formato PDF. En formato Acrobat PDF. Inclusive, si tú tienes un catálogo en Word, el Word se puede convertir en PDF. Por ejemplo, ¿cuál es el camino correcto, digamos, para hacer eso? Nosotros hacemos... PDF. ¿Qué hacemos nosotros para que vean el camino completo? Un brochure se hace en un programa llamado InDesign. Lo hacen los diseñadores. Cuesta, obviamente, dinero hacer eso. Pero yo soy un emprendedor. Entonces, tengo que hacer una manera de hacer mi brochure sí o sí. Ahora. Entonces, ¿pero qué sé usar yo? Word. Todos manejamos Word. Entonces, hay varias páginas. A muchos de ustedes, seguramente, ya les he mostrado esta página. La JobReady. ¿Es cierto? Y la JobReady tiene plantillas gratuitas. En Word. Y las descargas, por ejemplo. Crípticos, brochures, etc. Las descargas. En Word. Las cambias, las modificas con tu logo, con tus imágenes, con tu texto. Y como está en Word, lo vuelves a convertir a PDF. Y lo puedes mandar, así como PDF a tus clientes. No hay problema. Pero si quieres hacerlo un poquito más moderno, le puedes mandar el enlace. Le puedes mandar el enlace de, en este caso, en Isu. Y se trabaja de esa manera. Mira. Entonces, puedes también trabajarlo, ¿no? Y a la vez, ese enlace de Isu, lo bueno, lo metes en Facebook. Y a la vez lo metes en YouTube y en Twitter. Y lo vas cruzando entre todas las redes, entre todas las redes sociales. Justamente, la idea aquí es conectar a todas tus redes sociales, ¿no? Entonces, simplemente para hacer un plan de trabajo que yo recomendaría para ustedes, es el siguiente. Número uno, ¿no? Tenemos que determinar exactamente qué cosas queremos hacer. Solamente comunicar. Vamos a poner videos, imágenes. Vamos a poner brochures. ¿Cuál va a ser, digamos, los recursos o herramientas que nosotros queremos divulgar a nuestros clientes o potenciales clientes? Entonces, empezamos con una página de Facebook, que es lo más importante. Recordemos, aquí tenemos que trabajar una línea gráfica, que es básico. Aprender lo que son las aplicaciones, que se pueden conectar con Facebook. Ponerle marcos, ponerle frames a todas las imágenes con nuestro logo, para que de esa manera se pueda transmitir. De repente, invertir en publicidad en Facebook. Eso lo vamos a hacer en otra clase. Y luego, crear la página de YouTube. De repente, un video introductorio de presentación de ustedes, de lo que hacen, de lo que ofrecen. Videos de los productos que ustedes venden, o los eventos que ustedes realizan, o los clientes que ustedes tienen. Pueden hacer diferentes canales. Y a la vez esos canales también pasarlos otra vez a Facebook. Y viceversa, ¿no es cierto? Twitter no es tan popular, pero lo pueden tener, total, más cosas. O sea, es mejor los extranjeros, por ejemplo, si vamos a bajar turismo, usa bastante Twitter. O puede seguir para conectarme, ya sea con Hashtag o con los pins de otras personas de negocios similares. Pinterest es para hacer mi categoría de imágenes. Y si quiero, de repente, trabajar con empresas, como el caso tuyo, LinkedIn, empezar a buscar a otras profesionales que trabajan en empresas clientes. Y de esa manera empezar a hacer un poquito. Yo trabajo en esto mucho cuando buscamos empresas, bancos, entidades que quieren capacitar a MIPES. Entonces, hacemos mucho el tema de sinergias por acá, no se encuentran. Otras herramientas sociales son, por ejemplo, herramientas para que ustedes pongan artículos, contenidos. Esta Tumblr, esta Blogger, WordPress, Webly, que son algunas que ustedes pueden utilizar. De manera complementaria, ¿no es cierto? Y si quieren ustedes poner información de sus empresas, tienen SlideShare, por ejemplo, para poner presentaciones en PowerPoint. Issue, para poner brochure. Script, para poner también brochures o catálogos. Y SoundCloud, si ustedes quieren poner algún tipo de speech o conversación que ustedes quieran trabajar. Entonces, hay varias herramientas. Y lo bueno es que todas estas se viralizan, entre todas. Entonces, eso ayuda a que ustedes tengan mayor presencia en Internet. En las asesorías que tienen ustedes, pueden elegir cuál es mi recomendación. Elijan la red social que a ustedes más les gusta. Por ejemplo, en este caso puede ser Facebook. Y trabájenla hasta donde ustedes lleguen. Bien, y vayan a la asesoría, justamente para que el equipo les haga las correcciones respectivas. Arreglar un video, mejorar la imagen, editarla, corregirla, para que ustedes puedan después seguir trabajando. ¿Correcto? Posiblemente, para el día viernes, vamos a tener los manuales subidos en la aula virtual de Facebook y YouTube. Y en siete días estará también la clase grabada. ¿Correcto? Las clases anteriores también ya están subidas en YouTube. Bien, con eso finalizamos la clase de hoy.